No tiene zoom con las de volúmenes Es el mar abierto, normalmente tenemos olas de 20 y media hasta 2 metros Tenemos el mar tranquilo, todas las pequeñitas Aparte tenemos marea baja, creada a las piedras, en la villa del agua Se pueden saber a dónde llega el didáctico al mar, por la morada santa, el tema de marea baja peligroso el salto, el mar se indica en los dos lados Él es internacionalmente el escuadro subió ¡Aplausos! Atención, se preparan, no lo pierden de vista. Listo para el salto, tan solo en el espalda, es un poco la ola porque se puede dar en la madre piedra. La piedra, la gota, la mesa y abajo, listo para el salto. Tres, dos, dos y medio, cuarto para las tres. ¡Chao, cha, cha, cha! ¡Chao, cha, cha, cha! Ya, mira, si es chibar que se va a atravesar. La competencia, allá van viajando los de la clase media. La clase media, no linda. Ya le llegaron el peso a ti, pero si tú crees que sube ese carachero, son los que salen del sopa, los pongan saludados para la próxima. Son los que salen del sopa. ¡Venga, se preparan! Tres, dos, dos y medio, cuarto para las tres. Ahí va la ola. Ahí va la ola. Ahí está la ola, ahora sí, ahí está. Creo que mejor nos vamos a arreglar esos pasados. Ahí va la ola, función. Ahora sí. Ahí está. Ahí va la ola. Ahí vamos. Ahí va la ola. ¡Vamos! 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 ¡Gracias!